¡Wooow! El Simbus lleva ya más de dos años, casi tres, patrocinando el canal. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para hacer ciertas actividades o necesitan ayuda. Y actualmente cuentan con servicios dedicados a pruebas de Osiris, ahora que han regresado a la mazmorra, la dualidad y a todo lo nuevo. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot, ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código descuento, Wild 5, con el que os ahorraréis un héroe. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Comenzando con las recomendaciones, no me voy a estirar para nada. Aquí podéis ver las armas que traería en cuanto a principales. Ahora vais a ver las energéticas y las pesadas. Son solo algunos ejemplos, lógicamente podéis variar entre otro montón de armas. Podéis paraos a mirar las ventajas. Hay que destacar que, por ejemplo, este sniper tiene funda con carga automática. Solo hay un momento en la mazmorra en la que veo necesarias las largas distancias. Así que, oye, uno con estos te iría bien para ese momento. Ya os explicaré eso cuando llegue el momento, básicamente. Pero sí, básicamente vais a necesitar armas para causar DPS y armas para limpiar. ¿Vale? Como os digo, solo hay una o dos ocasiones en las que igual necesitáis un explorador o un sniper. Pero no es necesario, la verdad. Y luego estas son algunas armas que traigo como pesadas. Como veis, la mayoría trae funda con carga automática. Soy muy fan de ello. Y aquí está Anarquía y esta. Es decir, Anarquía, Galarhorn y Marchitador, perdón, fueron las armas que utilicé para causar daño en la fase final. Si queréis ver los tres gameplays completos con las tres clases, de nuevo están en la descripción y en el otro canal. Y luego, guillotina. Solo la utilizo en el momento en el que hay que hacer los saltos, ¿vale? Esa especie de parkour donde te puedes caer. Lógicamente una espada, pues, mejora los chances de supervivencia y de maniobrabilidad en el aire. Luego, súper importante que tengáis la resistencia al 100. Tan solo con estar al 99, en lugar de una reducción del 40%, es del 32%. Y oye, el 32% ya está bien, pero apuntamos al 40%, ¿vale? Intenta 100% de resistencia, eso te hará genial para sobrevivir. Sobre todo en el encuentro después de los ogros. Luego, como veis, también podéis equipar el de esta temporada, que os permite resistir el daño solar y de vacío. Y si, por ejemplo, este pecho fuera de arco, pues me pongo aquí la de arco y como que resisto ya todo el daño. Pero, ¿sabes? Así que sí, como mínimo uno de esos estaría bien. Tampoco es precisamente necesario, ya la resistencia esta se nota mucho. Luego, luz protectora es otro que utilizo a veces, de vez en cuando. Genero estas cargas de luz con, depende de qué habilidades. Por ejemplo, suelo hacerlo con un pecho de arco que tenga esta ventaja de aquí, de los subfusiles, que hace que genere carga de luz con bajas múltiples con subfusiles, que te las sacas en cero coma. En fin, esta es una de muchas formas para generarlas, ¿vale? Pero no está mal ese mod porque te permite resistir más cuando rompen tu scurt. Y al margen de eso, pues, modificadores para obtener más munición de tu arma favorita, ¿vale? En este caso, pues, la pesada para mí. Y también, sí, la verdad, esos son los que más recomiendo. No os quiero liar con builds más específicos, solo que, sí, lógicamente podéis especificar más. Y en cuanto a subclases, esto es lo que traje con el hechicero. Podéis pausar un momento si queréis verlo, ¿vale? Y de nuevo, tenéis los gameplays completos en el otro canal. Pero no me voy a estrellar mucho, lógicamente el pozo te va a permitir sobrevivir. Las granadas curativas también, si quieres equiparte las curativas, ¿vale? Así que definitivamente el pozo para el hechicero está genial. Si no, pues, Stasis con las granadas de torreta también está muy bien. Y, bueno, puedes variar, ¿no? Pero estas son las que recomendaría. Vacío 3.0 también va de luz. Y en cuanto a exóticos, brazoletes de Karnstein es el que suelo usar porque me permite regenerar la salud durante un rato. O sea, no solo me cura, sino que me cura durante un rato. Y es prácticamente imposible que me maten con esto y la resistencia al 100. Entonces, básicamente me jugo un montón la vida. Y mientras tenga un lacayo, lo que sea al lado, que pueda matar de un golpe, es como que soy inmortal. Pasando a Titanes. Utilicé Asaltante con Código del Misil, Choque Trueno, ¿vale? Con Coraza de Estrella Fugaz. Así que eso me fue de lujo de cara al DPS, ¿vale? De cualquier modo, Centinera con Amparo del Alba probablemente sea lo que más te cunda en el encuentro en el que hay que... Bueno, cubrir el ritual ese. Bueno, después de los ogros, enseguida os explico cuándo es, ¿vale? Pero esta te servirá para sobrevivir también. Así que depende de cuál es la que más te cunda, ¿vale? Puede ser esta o esta. Ahora, de cara a la fase final contra el jefe, personalmente Asaltante de Ona, ¿eh? Porque no creo que a la cúpula le vayas a sacar tanto partido como, por ejemplo, el Asaltante. Pero bueno, lógicamente, si traes otra cosa como Marchitador o quizás Anarquía y traes esto también, pues le puedes sacar partido. Eso ya como vayas a jugar tú. Y en cuanto al cazador, suelo ir con acechador nocturno que me permite hacerme invisible constantemente. Así que eso va de lujo, ¿vale? En toda la mazmorra. Así que te la puedes jugar, puedes hacer las cosas, es decir, las mecánicas, el objetivo, sin preocuparte tanto de morir. Y en el encuentro después de los ogros o en el de los ogros, pues la verdad va perfectamente la invisibilidad. Si no, pues la solar 3.0 también está de lujo, ¿vale? De nuevo, no tenéis que usar solamente lo que digo, pero son buenas recomendaciones. Ahora, vamos a pasar a los encuentros. Lógicamente, si queréis ver la mazmorra completa, ¿vale? Si queréis ver el camino completo y verla solo sin morir con las tres clases, pues tenéis gameplays abajo en la descripción. Ahora vamos a pasar directamente a la guía. En este primer encuentro, el encuentro de la necrópolis, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a cualquiera de estas torres que tengan un símbolo encima. Lo que vamos a hacer es matar al caballero que hay, que defiende la puerta. Eso nos permitirá abrir la puerta y dentro veremos los símbolos que tenemos que perseguir. Bueno, como veis, mato al caballero, eso desbloquea la puerta y al entrar tenemos ahí al caballero con la espada, ¿vale? Eso significa que podemos obtener la espada directamente de él, ¿vale? Y arriba tenemos los símbolos, ¿vale? Aquí los tenemos. Tenemos lo que yo llamo tapa, ¿vale? Tapa, helado y R al revés, como queráis llamarlos, ¿vale? De cualquier modo, estos símbolos los veréis en este mismo área, en la necrópolis, y tenéis que ir a por ellos. Esta tapa, por ejemplo, puede ser una maga, esto una espada, o sea, un caballero con espada, y esto un aullador, ¿vale? Son los tres jefes que os encontraréis en esas tres áreas. Como veis, he obtenido la reliquia de este caballero, pero si aquí no estuviera el caballero, no hubiera salido cualquiera de los jefes, pues tendría que ir a cualquiera de las otras torres a buscar una espada. Una vez obtienes una espada, y al despejar las áreas, también siguen apareciendo esos caballeros en cada uno de los pasillos, ¿vale? Entre torre y torre. Así que si pierdes esta espada, que, bueno, eventualmente gastarás al menos una en este encuentro, pues tendrás que buscar otra, esperando al caballero entre torre y torre. Ahora, como veis, estamos en helado, ¿vale? Uno de los lugares donde hay jefe. Estoy matando al caballero. Al matarlo, podemos entrar y ver el jefe. Como veis, es el aullador. Y para derrotar a este jefe, tenéis que cubriros con la espada para devolverle los proyectiles. Es la única forma de causarle daño. Como veis, es muy sencillo, ¿vale? Me he puesto entre las dos columnas para que los ogros no me disparen, y no me hace falta ni ocuparme de los ogros. Pero, lógicamente, podéis tomaros vuestro tiempo para matarlos si queréis hacerlo más seguro, ¿vale? O cualquiera. Ahora, nos dirigimos a los siguientes símbolos. Como hemos dicho antes, teníamos tapa, R al revés y helado. Y si os fijáis, voy a hacer una pequeña pausa. Aquí podéis ver cómo tenemos la tapa aquí abajo y la R al revés aquí al lado, ¿vale? O sea, esos son los dos a los que vamos a ir ahora. Pero de nuevo, podríais tener otros símbolos. Así que tened esas cosas en cuenta. A veces, los caballeros con espada tardan la vida en aparecer o se bugean o lo que sea. Sí, a mí a veces me tardan en aparecer. Así que también podéis ir a cualquier otra torre que no tenga el símbolo, ¿vale? Para ir a por ese caballero que sabéis 100% que se va a encontrar ahí y lo hacéis más rápido. Estamos entrando en la R, como veis, y aquí nos encontramos a las magas en particular. Para vosotros puede ser distinto. El caso, para derrotar a la maga, lo que tenéis que hacer es lanzarle disparos, ¿vale? O sea, con el botón de disparar, le lanzas ataques con la espada, le lanzas proyectiles, y con eso puedes matarla. Como veis, hay dos magas con ella que son bastante pesadas. Así que, en este caso, las magas sí recomiendo más derrotarlas antes para que no molesten. De cualquier modo, la verdad, solía hacerlo sin derrotarlas. Es solo que a veces se ponen muy pesadas. Eso ya, como veáis. Y como veis, ahí ya le estamos causando daño, ¿vale? Esta es la única forma de causarle daño a la maga, disparándole proyectiles. Y como veis, los proyectiles viajan un poco y tienen un poco de seguimiento. Así que incluso, aunque no la veáis, si está detrás de la esquina y puede moverse un poco, pues podéis seguir dándole y así evitar su ataque al mismo tiempo. Así termináis con ella rápidamente. Y ahora ya estamos entrando en la sala del último jefe, la sala de la tapa, que le llamo. Y como veis, este es el caballero con la espada. Para derrotar a este jefe, solo podéis causarle daño con golpes de espada, ¿vale? No sirven ni proyectiles, ni devolver daño ni nada. Lo que sí puedes hacer es cubrirte con sus golpes, que es lo suyo. Es decir, te cubres cada vez que atacas, ¿sí? Y luego tú le atacas. Y luego te cubres y le atacas. Claro que, si juegas bien tus cartas, tienes la super y demás, y te vuelves un poco loco con la espada, pues entre golpe y golpe a veces esquivas sus golpes y pues igual no te hace falta cubrirte. ¿Sabes? Tampoco te rayes tanto. El caso es que sí te quita la mitad de la vida y sí cúbrete porque te la puede liar parda. Y bueno, en ese caso tengo al ogro molestando también por ahí, si es vuestro caso, matad al ogro primero porque os la puede liar. Dicho eso, ya hemos terminado con todos los enemigos, así que lo que vamos a hacer ahora es ir al área donde se ha abierto la puerta que aparece marcada con un gran haz de luz verde. ¿Veis ese haz de luz verde? Pues bueno, básicamente tenemos que ir ahí, matar al caballero y avanzar. Ahí estamos. Como veis, tenemos al caballero este, ¿vale? Que es el último ya que tenemos que matar. Entramos y bueno, ya de aquí avanzamos al siguiente encuentro. Si tenéis cualquier duda de cómo avanzar, que es que no la hay, la verdad, es muy intuitivo, pues podéis ver el gameplay completo. Pero de nuevo aquí nos vamos a centrar en la guía. Ahora de fondo en pantalla podéis ver un mapa del área que estamos a punto de visitar. Entramos por aquí, ¿vale? Estos son los túneles de los ogros y en mi gameplay lo que hago es ir primero al punto 4. Aquí obtengo el orbe, ¿vale? Uno de los tres orbes para abrir las tres puertas. Aquí están, ¿vale? Entonces cojo el orbe que lo suelta un caballero, me vuelvo por aquí, evito al ogro, que el ogro me lo encuentro siempre, pero básicamente veréis que me la suda un poco. Con la resistencia que tengo incluso aprovecho su pisotón para impulsarme e ir más rápido. Os la podéis jugar un poco si hacéis eso, pero bueno, si tenéis la resistencia a lo bien, pues no hay problema, ¿vale? Llegáis aquí, ingresáis ese orbe y en mi ronda básicamente lo que hago es ahora entro en 2, cojo aquí el siguiente, ¿vale? Mato al caballero, cojo el orbe, lo ingreso aquí directamente, de aquí paso a la sala 1, cojo el orbe y pum, lo ingreso aquí. Este es el camino más rápido, ¿vale? Es decir, apareces aquí, vas a 4, matas caballero, pillas orbe, ingresas orbe aquí, entras aquí, matas caballero, pillas orbe, ingresas aquí y lo mismo, este es el camino más rápido, en mi opinión, ¿vale? Así que dicho eso, el objetivo, como os digo, es recoger los orbes que soltan los caballeros que podéis encontrar en 1, 2, 3 o 4 e ingresarlos en estas 3 puertas, ¿vale? No se pueden repetir, no puedes ingresar más de un orbe aquí o más de un orbe aquí, ¿vale? Tiene que ser uno en cada una de las 3 para abrir la puerta y pasar al siguiente encuentro. Entonces, para que lo veáis ahora en gameplay, estamos entrando por el área del spawn, ¿vale? Donde habíais visto antes y nos estamos dirigiendo al área 4, a la sala 4, ¿vale? Esa primera que os había comentado. Así que disparamos un poco para abrir esta pequeña puerta, nos arrastramos para pasar y aquí, como veis, tenemos el caballero. Solamente hace falta que derrotéis a este caballero para que suelte el orbe y con eso ya estaríais listos. Tenéis que tener cuidado con los lacayos, lógicamente, pero ahí está. Entonces, ahora nos vamos a llevar este orbe ahí mismo donde os había dicho a la puerta número 3, se podría decir, la de la parte derecha. Como veis, aprovecho su pisotón para impulsarme. Bueno, básicamente lo esquivo, tampoco tenéis que esperar a que os pegue el golpe, ¿no? Pero hay tiempo suficiente para impulsaros con cualquiera de las clases. Como veis, ni siquiera estoy utilizando lo de impulsarme con el titán. Solamente estoy saltando y golpeando para ir más rápido. Eso lo podéis hacer con todas las clases. Como veis, hay tiempo de sobra. Así que una vez ya habéis ingresado este, entramos en la siguiente sala y repetimos. Matamos al caballero, obtenemos el orbe y lo ingresamos en la sala de al lado. Voy a seguir el mismo camino que habéis visto antes en el mapa al que os he comentado, que considero que es el más sencillo. Como veis, completamos este encuentro en apenas 1 o 2 minutos. Es realmente sencillo. Ahora, aquí también me encuentro al ogro peligrosamente cerca. De cualquier modo, no hay problema. Mientras sea rápido. Aquí estamos ingresando, desde aquí disparamos ahí a la siguiente puerta y aquí ya estamos entrando a la tercera sala donde encontramos al tercer caballero. Pam, terminamos con él, obtenemos el orbe y ya estamos a punto de completar el encuentro. Recuerdo las primeras veces que salió esta mazmorra lo que nos tirábamos aquí porque no sabíamos el área, no sabíamos cuál era el mejor método. Pero en mi opinión, este es el mejor método para completar este encuentro. Como veis, los ogros no llegan a ser problema en ningún momento debido a la resistencia que tenemos y a los caminos que tomamos, incluso aunque nos crucemos con ellos. Y con esto ya habríamos completado este encuentro. Ahora, para pasar a este siguiente encuentro, como os digo, en el caso del titán es el único que cambio de subclase y me pongo el amparo del alba. ¿Vale? Este es el único que cambio. Con el hechicero uso el pozo y con el cazador me vuelvo invisible constantemente. Eso me permite sobrevivir y completar el encuentro sin ningún tipo de problema. Entonces, en este encuentro lo que tenéis que hacer es pasar por este tótem, ¿vale? Justo ahora estoy debajo, constantemente. ¿Vale? No podéis pasar más de... Creo que son 10 o 15 segundos fuera del tótem porque entonces mueres. ¿Vale? Es como que hace un ritual de negación o como quieras llamarlo y te mueres. ¿Vale? Así que no hay tiempo que perder. ¿Vale? Como veis, ahí estoy regresando porque ya se ha vuelto rojo. Entonces, tienes que estar regresando al tótem constantemente. Eso es que te quede claro porque igual vas muy bien en el encuentro y de repente se te olvida que tienes que pasar por ahí que me ha pasado alguna que otra vez. ¿Vale? Así que que eso se te queda grabado. Tienes que pasar por el tótem constantemente. Cuando están llamas ahí es como que queda apenas 5 segundos para que te wipe, ¿sabes? Así que ten eso en cuenta. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo que habéis visto unas 6 veces, creo, era, si no me equivoco. Entonces, déjate que os explique. Quiero que quede claro porque básicamente lo vais a tener que repetir varias veces, como os digo, y es lo mismo. Entonces, al matar al caballero obtenemos uno de los orbes necesarios para abrir esa puerta. Como veis, hay 6 símbolos en la puerta y son los 6 orbes que tenemos que ingresar. Al ingresar el orbe destruimos uno de los 6 símbolos y aparecen también 2 caballeros ahí arriba. Veréis que ahora me pongo a apuntar arriba directamente que es donde aparecen unos caballeros que no paran de disparar. Son muy peligrosos. Definitivamente una de las mayores preocupaciones que deberíais tener en este encuentro. Como veis, osteostriga, lógicamente, va de lujo para despejar. Hay muchas cosas que podéis utilizar para despejar y de nuevo utilicé distintos builds con cada uno de los gameplays. Con el cazador, con el hechicero, así que ahí está eso. No tengo ningún problema en utilizar lanzacohetes para los caballeros por la munición que tengo y pues porque no hay ningún problema tampoco para matar a los caballeros que sueltan los orbes. Prefiero gastar la pesada contra los snipers esos que contra los otros jefes. De cualquier modo, despejar la sala también es importante. Podéis estar aquí el rato que queráis mientras tengáis en cuenta el tótem y no muráis. Así que podéis despejar la sala entera si queréis. Es decir, siguen apareciendo enemigos pero si despejáis suficientemente rápido es algo que definitivamente marca una diferencia porque no se llama cámara del sufrimiento porque sí, vas a sufrir. De cualquier modo, con las recomendaciones de resistencia y demás que os he mencionado y estas subclases y demás recomendaciones que he hecho antes no deberíais tener ningún problema. El amparo del alba no lo utilicé en ninguna ocasión, creo que quizás solamente una pues por tirarlo, para que veáis que es posible para usarlo de ejemplo, pero no lo necesite en ningún momento la verdad. También tengo la barricada que me permite generar sobrescuda y muchas formas de mantenerse vivos aquí. Lo más importante ocuparse de esos caballeros snipers y asegurarse de pasar por el tótem cada 10-15 segundos. Dicho eso, tenéis que repetir matar 6 caballeros ingresar los 6 orbes y ahí abriréis la puerta. Oh, y destacar también que al ingresar cada uno de los orbes además de los caballeros de arriba también aparecen el grupo de lacayos y enemigos que habéis visto. Que esos solo spawnean cada vez que ingresáis un orden. No es que sean precisamente problemáticos, puedes limpiarlos rápido pero tienes que limpiarlos porque si no van a estar constantemente ahí molestando. Además es una muy buena forma de generar munición también así que sí, es cuestión de limpiar, aguantar, vigilar el tótem e ingresar esos 6 orbes. Aquí ya hemos ingresado el último, como veis los enemigos dejan de atacar, podéis ir a por algo de munición, ahí tenemos el cofre y ya tendríais que dispararle a esta lo que sea para avanzar al siguiente encuentro. Ahora mucho cuidado aquí, mucho cuidado, sobre todo si vas por el flawless. Es sencillo matarse aquí, mucho más de lo que parece. Aquí podéis equipar el salto que prefiráis, lógicamente cada uno tiene sus formas de bajar, como veis yo he bajado bastante a lo loco, pero hay que destacar que hay muchos lugares donde puedes pararte, es decir, aquí por ejemplo te puedes quedar parado, aquí en este área también te puedes quedar, aquí también, así que puedes bajar poco a poco, lo que sí tienes que tener cuidado es con estas campanas y esto, y poquito a poco, no la líes parda aquí porque es una desgracia morir aquí, me ha pasado y espero que no te pase a ti. Ahora, como veis, aquí tenemos 3 símbolos, tenemos una R rara, una A y un hombre con los brazos arriba, así los llamo yo los símbolos. Aquí podéis ver el mapa del área, como veis, aquí tenemos los 3 símbolos que acabamos de ver, este es el inicio, acabamos de ver estos 3 símbolos, aquí tenemos el cofre, por cierto, aquí detrás hay un cofre, justo ahora lo veréis en el gameplay que me aparece marcado, uno de los, bueno, originalmente ahí podías obtener premonición, impulsos y también una esencia especial. De cualquier modo, podéis tomar cualquiera de los caminos para ir a por vuestros símbolos, como os dije, mis símbolos eran la R rara, que es este de aquí, el hombre con los brazos arriba, que es este de aquí, y la A, ¿vale? O sea, mis símbolos son este, este y este, si os toca a cualquiera de los otros, pues tenéis que ir con cuidado por el mapa, ¿vale? Porque hay muchas formas de caerse también y varias trampas y enemigos, tener cuidado con eso y ir y despejar, en cada uno de estos símbolos veréis una maga con un grupo de acólitos. Entonces, pasando al gameplay, bueno, ahí teníais el cofre que os había comentado antes, ¿vale? De nuevo, no tiene pérdida, está justo ahí arriba, podéis subir, subiéndose a las cajitas, esas que hay al lado. De cualquier modo, aquí como veis, me he equipado la guillotina, la espada, simplemente para golpear de vez en cuando si lo necesito, para moverme mejor por el mapa y no liar la parda, que es importante. Y ahora, vamos a dirigirnos a A, ¿vale? A uno de esos símbolos y como os digo, todos los símbolos encontraréis el mismo tipo de enemigos, ¿vale? Vais a encontrar acólitos con francotirador y pistolitas normales y también a la maga. Ahora mismo estamos yendo a por la maga de A, como veis, sí me cabré bastante con esta porque es que casi me mata de lejos y dije, ¿sabes qué? Fuck it, voy con la espada y te mato, ¿qué pasa? De cualquier modo, no le dispara, recordad, estas magas tienen daño solar, podéis romper sus escudos fácilmente con ciertas armas, es que contad con eso si queréis, pero de nuevo, no creo que tenga problema siempre y cuando tengas cuidado con los saltos. En esta parte, para mí, lo más importante es no caerme, porque me he caído de muchas formas a lo largo de la vida. Aquí tenéis otro ejemplo, por cierto, no creo que sea necesario, pero ahí tenéis un grupito de acólitos y la maga. En este caso, este símbolo es el de la R rara que os he dicho, pero como os digo, todos son exactamente iguales, simplemente tenéis que ir a los tres que os han marcado al inicio, acabar con las magas y eso ya abrirá el camino para ir al encuentro final. Ahí veis como termino con la última maga y abajo a la izquierda pone las runas se han destruido. Eso básicamente me confirma que ya podemos avanzar al encuentro final. En caso de que haya cualquier duda, es esta la puerta, de hecho, a lo largo del encuentro podéis pasar por aquí y ver que hay las runas, las mismas runas que tenéis que ir a destruir, podéis verlo ahí también. Y ahora ya nos dirigimos al encuentro final, no tiene pérdida, así que continuemos con la vida. Como veis, llevo choque trueno, esta vez me he puesto Anarquía, quería comprobar el DPS porque como os dije, Anarquía está rota. Hay algunos enemigos a los que los funde exageradamente rápido y hay otros a los que, bueno, de forma normal, después del nerf que le pegaron, pero de nuevo, hay algunos que están chetados. Entonces quería comprobarlo con esto y sorprendentemente pegó más duro que Galarhorn y más duro que Marchitador con el fusil de fusión Borpal que traía. O sea, si no me equivoco, comprobaría los gameplays ahora, pero sí, o sea, básicamente casi lo mato de dos fases con la Anarquía. Sin problema, porque tened en cuenta que es la Anarquía, le pego un par de tiritos de vez en cuando y ya está y ni siquiera tenía nada muy especial para eso. Seguramente podía haberme equipado cualquier otro modificador para causar un poco más de daño y conseguir esas dos fases sin problema. En el caso del Titán lo hice de tres. De cualquier modo, como veis, lo que hemos hecho es matar al caballero al igual que en el primer encuentro ese caballero solo se puede matar a golpes y al matarlo suelta ese oro que podemos ingresar en cualquiera de las tres cerraduras. Hay tres cerraduras y podéis ingresarlo en cualquiera dependiendo de dónde está el jefe o los enemigos igual preferís llevarlo a una u otra. Al igual que en el primer encuentro también tenemos un aullador que hay que destruir devolviéndole el ataque. Está en esta misma sala. Así que venimos aquí y hacemos lo mismo. Le devolvemos su propio ataque hasta que estalle. Lógicamente tener en cuenta los acolitos. Para mí no es un caso de problema por la resistencia que tengo y demás pero lógicamente los podéis limpiar antes de hacer todo esto. Y sí, limpiarlos con cualquier otra cosa que no sea la espada probablemente es más rápido. De cualquier modo cogemos el orden y lo ingresamos en alguna de las otras dos cerraduras. Como veis esa estaba muy cerca al jefe. Vamos a esta. Ingresamos y por cierto cuidado con los lacayos y eso. Como veis ahí no me la jugué a ingresar porque si no despejáis la podéis liar mucho. Los lacayos aquí tampoco pero si están todos juntos liada parda. Entonces ahí tiene un poco de anarquía para asegurarme que no me la liaban parda a los lacayos. Ingresé aquí pim pam y por cierto está un poquito arriesgado. No es tan arriesgado como parece pero lógicamente puedes despejar para que no ocurran estas cosas o ir a la otra cerradura si hay menos enemigos. Entonces ahora vamos a por la última la maga al igual que en el primer encuentro pues tenemos que matarla disparando proyectiles no tiene misterio. Como veis he hecho una anarquía al suelo de vez en cuando para despejar y limpio prácticamente toda la sala porque no paran de dar vueltas. Y bueno ahora en cuanto a la maga sí que despejo a los acuaditos porque molestan un huevo. Entonces los despejo primero y le empiezo a dar caña. Como veis no hay misterio igual que en el primer encuentro le disparamos proyectiles constantemente hasta matarla suelta el orden y ya con eso podemos causarle daño al jefe. Ahí tenemos el último orden. En este momento sí que es 100% importante recomendado que despejéis la sala. En este caso solo tengo un aullador y el caballero ese así que la verdad tampoco me importa mucho pero sí la verdad es importante despejar siempre todo lo que podáis en este momento seguro porque ahora ya es la fase de daño. Entonces como veis en la fase de daño lógicamente con anarquía pues le pego algo de anarquía le lanzo mi super ahí con el choque truano la coraza ahí habéis visto el DPS que bueno es un buen chorro de daño ahí pero como veis la anarquía con el fusil de fusión mortal está causando incluso más que la super o sea es exagerado es exagerado el daño que estoy causando y se podía causar mucho más como veis haya pasado un rato de bueno que no ha estado sufriendo daño por anarquía y si no si hubiera sido por ese daño o sea por ese tiempo si lo hubiera aprovechado pues lógicamente lo habría matado de dos fases sin problema entonces además de los ataques del jefe que tenéis que vigilar tenéis que tener en cuenta que no le podéis causar daño si estáis fuera de este círculo verde y también la cantidad de lacayos explosivos que hay que no son pocos vale así que tenéis eso en cuenta ahora como veis anarquía la verdad es una buena recomendación en este caso hemos probado esta temporada con todas las mazmorras con anarquía esta me parece que es en la que mejor se siente de cara a la batalla final y teniendo en cuenta que tienes que vigilar mucho los lacayos pues anarquía de hecho es una buena recomendación para no preocuparte tanto por los lacayos y causar un buen DPS al mismo tiempo y ahora sin repetir vale cogemos la espada nos damos al caballero a golpes a la colito le devolvemos los ataques a la maga le lanzamos los proyectiles ingresamos a sus tres orbes y fase de daño del mundo y con este choque trueno ya estaría vale solamente para que veáis la muerte de Zulma buen choque trueno de cualquier modo ahí la tenéis vale guía actualizada temprada los atormentados con esta ya van todas las guías de temporada 17 temprada los atormentados para todas las mazmorras en el canal secundario tenéis gameplays con todas las clases solo sin morir de todas las mazmorras las 5 mazmorras de esta temporada vale así que hey tío tienes guías de sobra para completarlos solo sin morir y esta vez no tienes excusa suerte con ello y suerte con las recompensas dicho eso bendiciones buen día mejor fin de semana suscríbete si no lo estás de la tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a verlo adiós chau 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 you Amén.